Y simplemente me digo con esta palabra, es el 18. Ya tienes pasaje, vuelo, ya te vas. Mi nombre es Carlos Peña Ramos, soy de Pinar del Río, de Cuba. Soy de un pueblito muy alejado al oeste, soy de San Juan y Martínez. En febrero 20 salí de Cuba con un pasaje con destino a Nicaragua. De Nicaragua fui a Costa Rica porque no podíamos seguir, estaba la situación más complicada acá. Estuve un año trabajando en Costa Rica y desde Costa Rica tomé la decisión de irme porque no me querían dar papeles y salí para acá. Acá llegué el 4 de febrero del 2021. Me detuvieron en la frontera, me hicieron todos los procedimientos dentro de la frontera, en una cárcel ahí, nos hicieron neocreíbles, nos hicieron todo. Me dan negativo, me ponen un I-20B y una orden de deportación firmada por un juez. Cinco meses y unos días después me sueltan, pero me soltaron con esa orden de deportación. El susto siempre te usaba, full. Y con ese susto, bueno, viví en este país tres años. Desde que llegué a este país, mi papá, que vive acá, contrató los servicios de Eduardo Soto. Esa deportación no se podía parar, pero se hizo lo posible. Eduardo Soto solicitó al ICE que reconsideraran el caso, que habían entrado varias personas conmigo y que le habían dado positivo a mí o creíble y que por qué a mí no. A un año después de haber solicitado esta carta, nos mandaba otra carta diciendo que sí, de que iban a aprobar, reconsiderar ese caso, que esperáramos una cita. Dicha cita nunca llegó. Y apenas ahora en el 24, 26 de junio, me detienen, van a buscarme a mi casa, me tocan la puerta. Era ICE. No podía hacer nada. Ahí mi hermano, llévame. Me llevaron a Pompano Beach, en una casa que hay ahí, en Broadway. Entonces cuando viví allí, muchos cubanos conmigo en I-20B. Desgraciadamente vi partir a muchos cubanos el 18. El compañero que estaba atendiendo ahí, el ciudadano que estaba atendiendo ahí, nos dijo oye, aquí lo que tiene que hacer es ver el deportador, ¿qué van a hacer con ustedes? Ustedes no sabemos qué van a hacer con ustedes. Ok. Me tocaba el miércoles, recuerdo. Ese mismo miércoles fui a verlo desesperado porque yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Y le pregunto al oficial, al oficial, ¿qué va a pasar conmigo? Y simplemente me dio con esta palabra, el 18. O sea, tienes pasaje, vuelo, te vas. Muchos trataron de detener la deportación, pero con respuestas negativas todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo me acuerdo de la carta. La famosa carta. Y llamo a la abogada y me dijo, la carta que nos mandaron, usted la tiene y la mandó a Lice. Y me dijo, sí, yo la tengo acá. Me la manda por correo. Porque nadie de Lice la... Ella la había mandado para todos, 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 todos y nadie le respondió. Y entonces le dije, mándame a mí para yo hablar con él directo. Tomo esa carta a mi mano y salgo para armarte otra vez. Y le vuelvo a preguntar al hombre, oye, ¿qué va a pasar conmigo? No, el 18 te va. Ok, me voy al 18 y llegué a esta carta a cabo con ella. Esta carta me la mandaron ustedes diciendo que esperaron una cita, que iban a reconsiderar el caso. Los oficiales no sabían, como me había aturdido ahí. Se la enseñan al supervisor, porque yo tenía ningún supervisor ahí. Y el supervisor le tiró una foto. Y me dijo, yo voy a ver qué es lo que pasa con esta carta. Pero a ratito me vuelven a llamar, no, tiene el miedo creíble otra vez. ¿Cuánto miedo creíble otra vez? Llamo la boja a todo el mundo. La boja, sí, van a hacerte miedo creíble otra vez, nuevo, todo nuevo. Ok. Voy a ver el miedo creíble, el miedo creíble de cuatro horas. Cuatro horas, las cuatro horas más duras de mi vida. Ansiosas. No por eso, sino porque tenía la estrés a full. Ustedes saben cómo funciona esto. Entonces, ya, automáticamente, me mandan para mi cuarto cuatro horas. Para el cuarto otra vez, tú sabes, ahí, a esperar el resultado. ¿Qué pasaba? Porque no te dan un resultado ni de en sí, ni no, ni nada. Ahí, esperé como dos días. Y en dos días me mandaron para Cron, otra vez. Ahí sí me asusté de verdad. Le dije, bueno, ¿para Cron por qué? Porque no te dicen nada. Llegué a Cron. En Cron éramos cuatro, llevaron una guaguita hasta Cron. En Cron nos pusieron en un lugar ahí, con aire acondicionado y todo. Bien, buenas atenciones, no había buenas atenciones, comida. Y llaman a los tres primeros. Y a mí me dejan. Llaman a tres y al ratito vuelven. Oye, todo el mundo es aprobado, no sé qué. Y me dejaron a mí. Y yo, asustado. Y dije, bueno, a ver qué pasa. Y pasa horas, y pasan horas. Y yo, oye, ya va vuelta para acá, para allá. Gasté los zapatos. Ahí en un tramito. Y ya estoy recostado, en cristal así. Quedaba para un pasillo. Estoy recostado. Caballero, ¿qué pasó conmigo? Esto ya, esto es malo. Algo va a pasar. La van a denegar o algo. Muchacho, venía un oficial de la ICE. Y me mira así. Me dice así. Dígole. Porque no sé, oye. ¿Yo nada? ¿Aquí? ¿A mí no? A ti no. No. En abrió la puerta y dice, ¿a ti no te han hecho el proceso? A los que estás aquí. No, no, a mí no me han hecho nada. Dicen, sígueme. Salí de trabajar en un pasillo. Había un oficial de la ICE. ¿Verdad? Uno de verdad, de verdad. Y me da todos mis papeles. Me dice que los papeles se iban a entregar a la abogada. Que mi miedo creíble ha sido aprobado. Oh. Ya yo sabía que si mi miedo creíble estaba aprobado, ya por lo menos no me iban a deportar. Que era mi gran miedo. La abogada siempre al tanto ahí. La abogada estuvo con todo mi miedo creíble. Todo, todo ahí conmigo. ¿Sabes? No lo dejan hablar mucho. Pero bueno, podía hacer su intervención. Ya me da. O sea, para continuar. Me da prueba mi miedo creíble. Vivo para atrás. Lo más contento. Perfecto. Ah, ya. Mi miedo creíble atrás decía que no era deportable ya. Hasta que no terminaba el proceso migratorio. Me dan corte para el 21, por ahí. Ahí era un corte para el 21. Voy a mi corte. Mi primera corte. Mi abogada estaba conmigo también. Voy a mi primera corte. Mi abogada estaba conmigo ahí. Perfecto. Nos dan lo que leen a todo el mundo. Su primera corte. Una corte como preliminar, supongo. Mi abogada presente. Pedimos asilo. Todo bien. Ya. Me dijeron, corte para el 27. De agosto. 27 de agosto. Y corté. Bueno, por lo menos no me van a mandar para Cuba. Porque los vuelos son del 18 al 22. Y yo dije, bueno. Ya para Cuba no voy. Perfecto. Mi vida ahí se mantuvo normal. Esperar la corte. Ir mandándole los papeles a mi abogada. Acá para ustedes. Abogados nosotros acá. Y que ellos hicieran lo que es ya el asilo. Porque ya sí había que pedir el asilo. Había que presentar el asilo. El abogado dio el fecha límite 26 de agosto. Antes de las 12 de la noche tenía que estar todo entre dos. Perfecto. Claro. Me quedo en mi cuarto con mi gente ahí. Viendo cómo se iban la gente. Llorando con algunos. Ririéndonos con otros. Que habían logrado algo. Y le comentan a varios cubanos conmigo. 20 de que se robó la bola B. Que los iban a soltar. Todo el mundo. Qué raro. Si los están deportando. Cómo los van a soltar. Pero bueno. Todo el mundo con la esperanza que hay. Tú sabes. En la prisión uno está oficiado. Y esa es la esperanza. Muchachos. Empiezan los deportadores a llamar. Llaman como 10. Un día antes. Y al otro día le dicen. Que los van a soltar. Normal. La alegría de todo el mundo. Imagínate. No era para mí. Pero es para los cubanos. Tú sabes. Hay alegría todo el tiempo. Y al otro día. Estoy sentado. Esperando para almorzar. Y los cubanos ya que eso. Y ya el aire los empezó a llamar. Y paró todo el mundo. Y paró todo el mundo. Conmigo 20 de bebé. Y paró todo el mundo. Conmigo 20. Éramos 10. Entre los días. Habíamos 6 cubanos. Conmigo sabía un 6. Y nosotros eran haitianos. Y nicaragüenses. Y había un africano. Viene un compañero recente. Y me dice. Oye. Por ahí anda un muchacho buscando. Digo. No. No es a mí. Eso es a otra persona. Digo. No, no, no. Te ando buscando a ti. Y cuando veo. Viene un muchacho. Ven acá. Ven, ven. Acércate. Me dijeron que me andaba buscando. Dice. No. Yo andaba buscando a uno que está en el 120. Yo soy del 120. Dice. Sí, pero no eres tú. Es mulatico. ¿Sabes cómo? Digo. Ah. Ese es el dominicano. Un dominicano que está en el cuarto de nosotros. Y lo llamo. Oye. Dominicano. Ven acá. Ven acá. Te buscan. Pero me quedo mirando así. Él tenía un papel en la mano con el nombre del dominicano. Vamos. Sígueme. Me llamo. Me dice. ¿Firma aquí? Digo. ¿Qué firma aquí? ¿Qué firma? ¿Qué es eso? Con miedo a una deportación. Una cosa rara. ¿Ves? No. Esto es un parol. Un parol. Firmame aquí. Ponme tu firma. Y la fecha del día de hoy. Me llamo. Dice. Te van a poner un billete. Te van a aceptar con un parol. Ah. Ok. Bueno. Tú sabes. Cuando yo era lo del parol. Yo iba así. Teniendo las ganas de gritar. Y ya. Brinco. Y cuando salí para el patio. Estaban todos los cubanos y todo el mundo. Gritando. Ya. Y ahí nos sueltan. Después mandan una cita. Y entonces me ponen esto. Y aquí estoy. Gracias a Dios. Y agradeciéndole a Eduardo a nosotros. Desde el principio está conmigo. Desde que yo entré a este país. Están conmigo. Y agradeciéndolo. Porque no hay de otra. Si no tienes un abogado. No vas a resolver ningún problema. Llámanos para una cita a los teléfonos que aparecen en pantalla.